¡Hermanos! El día de hoy es hora de ver una de las mejores películas cómicas que se han realizado hasta la fecha, que se llama ¿Qué pasó ayer? Pero antes de iniciar con el resumen, quiero comentarles que este video llega patrocinado por Uniconverter. Uniconverter es un convertidor de video todo en uno. Por ejemplo, puedes usar Uniconverter para comprimir un video de alta calidad y así puedas aligerarlo para compartirlo en WhatsApp. Puedes usar Uniconverter para descargar cualquier tipo de video usando solo su URL. Puedes usar Uniconverter para cambiar el formato del video al formato que desees. Puedes usar Uniconverter para poder grabar la pantalla y hasta puedes usar este programa para crear GIFs. ¡De lujo! También puedes usarlo para muchas cosas más y cabe destacar que puedes usar Uniconverter tanto para Windows como para Mac. Así que les dejo el enlace en la descripción para que puedan usar una prueba gratuita. La película inicia mostrándonos una joven desesperada en medio de su boda tratando de comunicarse con su pareja ya que faltan pocas horas para la ceremonia y su futuro marido no aparece. De pronto recibe la llamada del amigo de su prometido diciéndole que el casamiento no se podrá realizar. De esta forma inicia que pasó ayer. Todo comienza dos días antes cuando este ñoñazo de nombre Duke por pedido de su prometida invita a su viaje de despedida de soltero a su cuñado Alan un chiflado panzón sin amigos que le cae mal a todo el mundo. Como muestra de agradecimiento el pelón del suegro le presta a Duke su auto más preciado y junto con el rarito del cuñado van a recoger al resto del equipo. Primero pasan a buscar a Phil un galante profesor de primaria y después a Stu un cornudo dentista de poca monta el cual es tan cobarde que su mujer vive maltratándolo. De este modo el bonito grupo inicia su aventura hacia la ciudad del pecado. Me gusta, me gusta. Al llegar se hospedan en la suite de un lujoso hotel donde suben a la azotea del edificio para realizar un brindis. Alan saca una botella de whisky y se ponen a beber entonces ellos se prometen que esta noche será inolvidable. Ahora si viene lo chido. A la mañana siguiente la habitación del hotel está hecho un verdadero desastre. Hay botellas de alcohol por todos lados cosas destruidas e incluso una gallina. En eso Stu se despierta totalmente desorientado por la resaca y se da cuenta que le falta uno de sus dientes. Me muero. Luego aparece Alan detrás de una barra igual de aturdido que Stu y sin sus pantalones. Cuando el panzón va al baño descubre con sorpresa que ahí hay un tigre. ¿Cómo? Y eso no es todo. También encuentran a un bebé en una de las habitaciones. Los tres intentan recordar qué pasó ayer pero ninguno lo logra. Ellos no entienden cómo es posible que Stu haya perdido un diente. Que hay un bebé en una habitación y que tengan un tigre en el baño. Pero el principal problema es que no saben dónde está Duke el hombre que se casará en unas pocas horas. ¡No puede ser! Ellos deciden bajar con el niño al patio del hotel para aclarar sus ideas. Allí Phil les pide que revisen sus bolsillos para ver si consiguen alguna pista. Alan halla el diente de Stu y Phil se da cuenta que tiene una pulsera de internación en un hospital. Por lo tanto resuelven ir hasta el centro de salud para obtener más información. Cuando van a buscar el carro notan que en su lugar traen una patrulla de policía por lo que conducen el patrullero hasta el hospital donde localizan al doctor que los atendió. Esta les comenta que en los análisis que les hicieron descubrieron una gran cantidad de droga conocida como rufilin la cual es capaz de generar amnesia temporal. Eso explica muchas cosas. También les dice que esa noche venían de una boda en una capilla cercana. De esta forma se dirigen hasta la iglesia donde se enteran que Stu se casó con una mujer del mal vivir que es la madre del bebé. Esto enloquece al cuatro ojos que le pide su dirección al dueño de la capilla para ir a buscarla y anular la boda. Además así podían obtener más datos sobre el paradero de su amigo. Sin embargo cuando suben a la patrulla son atacados por unos matones que al parecer tienen asuntos pendientes con ellos. Finalmente logran huir de los pandilleros y arriban hasta la casa de la mujer. Ella les cuenta que vio a Duke en la boda pero una vez que regresó al hotel para estar con Stu el ñuñazo ya no estaba. En eso irrumpen los policías dueños de la patrulla y se los llevan detenidos. En la comisaría Phil llama a la prometida de Duke inventándose una excusa para que no sospeche sobre la desaparición de su novio. Después son interrogados por los policías quienes les informan sobre la localización de su auto y que los van a dejar en la cárcel por unos días. Entonces Phil les explica que deben asistir a una boda mañana y les propone llegar a un acuerdo. Los policías acceden dejarlos en libertad siempre y cuando colaboren en una demostración ante un grupo de alumnos. Los mequetrefes aceptan sin saber que en la presentación serían electrocutados por algunos desgraciados niños. ¡En la frente! ¡En la frente! Una vez en libertad pasan a buscar el carro del papá de Alan y se van manejando por la ciudad. Como empiezan a escuchar ruidos en el baúl se detienen pensando que era Duke aunque al abrir la cajuela sale un chinolo desnudo que los ataca con una herramienta y luego de molerlos a palos se escapa corriendo. En ese momento Alan les confiesa que fue él quien puso la droga en las bebidas pensando que era éxtasis y no rufilin. El pelmazo trata de disculparse con sus compañeros justificándose que lo hizo para que pudieran disfrutar la despedida de soltero. Esto hace despertar la ira de Stu que comienza a decir algunas groserías. Hay que calmar. ¡Calmarnos mis huevos! ¡Nos drogó! Pasado el enojo los tres buenos para nada continúan la búsqueda de su amigo desaparecido con lo cual retornan al hotel. Al entrar en la suite se topan con el famoso boxeador Mike Tyson que se pone a cantar un tema ochentoso. Cuando de la nada Mike Tyson le da un derechazo a Alan que lo deja noqueado en el suelo sucede que el moreno deportista es el dueño del tigre y fue tras ellos para recuperarlo. Phil intenta calmarlo diciéndole que fueron drogados y eso y eso provocó que hicieran un montón de estupideces de las cuales no se acuerdan. El boxeador cree en sus palabras pero aún así les exige que lleven al tigre a su casa. Entonces los perdedores colocan Rufilin en un pedazo de carne para adopar a la bestia y mientras transportaban al felino en el auto este despierta y destroza el interior del coche. Igualmente los babosos se las ingenian para llevarlo hasta la mansión del fornido luchador donde Mike Tyson les muestra su asqueroso comportamiento la noche anterior. La verdad debo decir que no hay criatura más hermosa elegante y majestuosa que esta. Eres un enfermo amigo. Sin embargo las dificultades persisten para este trío de inútiles porque son atropellados por una camioneta en la que se encuentra el chinolo del baúl junto a los matones de la capilla. Resulta que en otra de sus locuras estos payasos le robaron al mafioso chino llamado Xiao una bolsa llena con fichas de casino por eso creen que el chino secuestró a Duke. Xiao los amenaza para que le devuelvan el botín para ver de vuelta a su amigo. Ellos le explican su situación pero al mafioso le vale verga sus problemas y les advierte que si no consiguen el dinero para el amanecer él acabaría con la vida de Duke. Por Dios no. De este modo buscan desesperadamente la bolsa con las fichas por toda la habitación aunque no logran hallarla. Para su suerte Alan sabiendo que iban a ir a Las Vegas aprendió cómo contar las cartas por lo tanto van al casino a jugar blackjack y utilizando la mente brillante incomprendida de Alan logran recaudar los 80 mil dólares. Pero las cosas no salen como esperaban porque la persona que el chinolo tiene secuestrada no era su amigo sino el narcotraficante que le vendió las drogas a Alan el cual también se llama Duke pero es morocho. En ese momento volvemos a la escena del inicio de la película donde Phil llama a la prometida de su amigo para comunicarle que la boda no podía realizarse y cuando estaba a punto de confesarle toda la verdad justo lo interrumpes Stu quien gracias a que el narcotraficante nombra la palabra azotea recordó que dejaron a Duke durmiendo en la terraza del hotel. Una vez de vuelta en el casino encuentran a su amigo super bronceado y deshidratado en la azotea pero antes de regresar Stu se despide de su esposa quien le revela que él mismo se arrancó el diente en una apuesta con Alan finalmente luego de comprar trajes vía teléfono y vestirse apropiadamente los ñoñazos llegan a tiempo para que el colorado de Duke se case al vivir esta nueva aventura Stu tuvo la valentía para separarse de la rompehuevos de su novia porque sea lo que sea esto ya no funciona para mí desde cuando desde que te tiraste aquel garrotero del crucero en junio y la película termina con los cuatro amigos viendo una cámara fotográfica con las imágenes de lo que pasó esa noche de Las Vegas en la que olvidaron todo bueno hermanos espero que les haya gustado el resumen si este video llega a 30 mil sabrosos el día de mañana subiré la segunda parte de que pasó ayer un saludo para Steve para Memes para Todos y para Doble Corchete muchas gracias por ser los primeros en comentar mi anterior video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!